Era un pícaro, panilloso, un poquito mujeriego. Artigas no tenía el aspecto de un hombre formado, pero hablaba como un pensador de las revoluciones europeas. Eso sí, le encantaba ganarse mi amigos. Él solito se ganó el odio de los españoles, los portugueses y los patriotas de Buenos Aires. Le confieso que antes de las piedras, le consideraba un barro. Pero desde ese día le respeto, como un gran comandante y un líder. A José no solo le gustaba la vida de campaña, era muy paseandero, muy sociable. Tenía la extraña facilidad de mostrarse como un igual, sin dejar de irradiar autoridad. Y fue eso lo que nunca le perdonaron. Un centauro autoritario, montado sobre la ignorancia de los más infelices, como lo llaman, lo escuchan como un profeta. Quería hacer la revolución francesa con un ejército de rotosos. Un perro rabioso crea una sociedad rabiosa, pero ha muerto el perro. Se terminó la rabia. Un traidor. Un ladrón de ganado que se hace llamar general. Hay un filósofo alemán que decía algo así como que el verdadero drama no está en elegir entre el bien y el mal, sino entre el bien y el bien. Ese fue el drama de los pueblos americanos. Enfrentó a hombres justos que sólo querían el bien y la libertad, según su propia visión. La batalla de las piedras fue el primer triunfo de los revolucionarios sobre el poder español en América. España había sido ocupada por los franceses, quienes habían tomado prisionero al rey Fernando VII y pretendían se reconociera a José Bonaparte, hermano de Napoleón, como rey de España. La ciudad de Buenos Aires ante estos sucesos se manifestó fiel al monarca español y en mayo de 1810 se reunió un grupo de patricios porteños en una junta de gobierno dominada por criollos, hijos de padres españoles nacidos en América, quienes, antes el vacío de poder resultante de los hechos antes mencionados, decidieron sustituir al virrey Baltasar de Cisneros. En el Río de la Plata, estos hechos son conocidos como la Revolución de Mayo, lo que comenzó siendo una revuelta por los derechos sucesorios de Fernando VII como rey de España, se transformaría en un par de años más en una lucha declarada por la independencia total. En Montevideo, el gobernador Francisco Javier de Lío reconoció la autoridad del Consejo de Regencia instalado en España para suplir la autoridad de Fernando VII, hecho por el cual fue nombrado virrey y Montevideo pasó a ser capital del virreinato del Río de la Plata. José Artigas había sido hasta ese momento capitán de Blandengues en el Ejército Español, pero el 15 de febrero de 1811 abandonó dicho bando y viajó a Buenos Aires para ofrecer sus servicios a la Junta de Mayo. El caudillo conoció muy bien las necesidades e intereses de los habitantes del pueblo oriental y en su cabalgata hacia la vecina orilla se ganó el respeto y la admiración de los pobladores de esta tierra. En los primeros días de abril de 1811 Artigas desembarcó en la costa de Paysandú y se incorporó al contingente revolucionario y tras tomar el mando instaló su cuartel general en Mercedes, departamento de Soriano. El pueblo oriental en pleno, todos aquellos que habían reconocido Artigas y que se oponían a la autoridad de los godos, que era como lo llamaban a los españoles, se levantó en armas para luchar por la libertad. La primera acción revolucionaria fue el Grito de Asencio, el 28 de febrero de 1811, realizada por Pedro José Viera y Benacio Benavides, a orillas del Arroyo Asencio, departamento de Soriano. Episodio que se considera como comienzo de la Revolución Oriental. No faltaba mucho tiempo para que se concretara en mayo el triunfo de las acciones patriotas. Artigas expresaba sus anhelos referentes a la libertad de los pueblos en frases como Artigas había ido reuniendo las partidas sueltas de patriotas que se levantaban por todas partes a fin de poder atacar a los españoles. Tres columnas de soldados orientales partieron desde diversos puntos del territorio, listos para la batalla y entusiasmados con la idea de libertad. La primera de ellas, al mando de José Artigas, salió desde Mercedes. En segundo lugar, partió Benacio Benavides y una tercera columna, dirigida por Manuel Francisco Artigas, salió de Maldonado. La que llegando a Pando, se encontró con una fuerza realista, pero Manuel Francisco evitó el combate y el 17 de mayo se incorporó a las fuerzas de su hermano, acampadas en el Canelón Chico. Los españoles, al enterarse de este plan, se vengaron saqueando la estancia de Artigas en el Sauce, de la cual arrebataron unas mil cabezas de ganado que fueron despachadas hacia Montevideo. Los patriotas comenzaron su avance sobre Montevideo y a medida que marchaban, lucharon y triunfaron en varios pueblos como en San José y Colonia. Elío, al saber el avance de los revolucionarios, envió contra los revolucionarios al capitán de fragata José Posadas, con un ejército de más de 1.200 hombres, quien se dirigió a las piedras con sus soldados para esperar al ejército de Artigas. Posadas llegó a Canelones el 12 de mayo y allí tuvo que detenerse durante cuatro días a causa de las fuertes lluvias y fríos que no le permitieron seguir su marcha. El 18 de mayo, a las 11 de la mañana, empezó la batalla. Los realistas pelearon con bravura hasta casi la puesta del sol, pero, a pesar de sus esfuerzos, fueron arrollados por los orientales y obligados a rendirse. Las fuerzas artiguistas avanzaron en una primera instancia sobre los españoles y luego de un tiroteo, Posadas y sus hombres retrocedieron hasta una zona elevada. Se diría que estaban ahora en ventaja, pues un punto elevado siempre resulta estratégico. Artigas avanzó entonces hacia la posición española por la izquierda con la columna oriental de caballería al mando de Antonio Pérez y por la derecha la columna comandada por Juan de León. En ese momento ordenó a la columna de su hermano Manuel Francisco Artigas que cercara a los españoles por la retaguardia. De esta manera, Posadas y su ejército quedaron encerrados y se rindieron. La actitud de Artigas al finalizar el combate fue tolerante y compasiva. Clemencia para los vencidos porque el odio al español se generalizó más adelante. Pero en ese momento, hasta 15 días antes, todos estaban del mismo lado y eran vecinos, parientes y gente que compartía el territorio y un sentimiento de identidad. Artigas envió al padre Valentín Gómez, capellán voluntario del ejército revolucionario, a recoger el sable como señal de rendición. Posadas había clavado el sable en el piso y pidió dar auxilio a los heridos. La diferencia entre los españoles y los revolucionarios era el armamento. Los españoles disponían de armas con las cuales no contaban los revolucionarios que pelearon con unos pocos fusiles y dos cañones, pero sobre todo boleadoras, lanzas construidas con hojas de tijera de esquilar atadas a las cañas tacuaras o ramas de árboles que empleaban como picanas para rear el ganado. La batalla de las piedras constituyó el mayor triunfo militar de José Gervasio Ortigas. Sin dudas, la batalla de las piedras fue el puntapié inicial para la liberación del continente americano. La memoria de un gran héroe anda en un cielo estrellado tenían aquellos hombres la libertad como faro. Con artigas se sumaban de orientales un puñado y la patria estaba en juego con los hombres de a caballo. Cielo, cielito de artigas, cielo, mi cielito patrio, cielo nacido en las piedras aquel 18 de mayo. Cielo, cielito de artigas, cielo, mi cielito patrio, cielo nacido en las piedras aquel 18 de mayo. Vidalita acordate de José Artigas Y endulzate la boca cuando lo digas A la huella de un siglo que otros borraron Mintiendo los martirios del traicionado A la huella vieja Vidalita Que te estoy buscando Junto a la valleja Vidalita Yo quiero irte andando A la huella primero de José Artigas Y sácate el sombrero cuando lo digas Y sácate el sombrero cuando lo digas Vidalita orientala lejana y pura A la patria cantala sin amargura No hay más huella canejo que nave Artigas Y júgate el pellejo cuando la sigas Patria sola y patria Vidalita Patria sola y muda Rompe tu silencio Vidalita Vamos en tu ayuda En tu ayuda hay paisanos Montenbahuales Vamos mano con mano los orientales Vamos mano con mano los orientales Clave de Fu En busca de nuestras raíces